¡Halo! Mi causa es verdadero, no te vas a entrar en mi camino Hmm Toma ¿Qué pentagones? ¿Me vas a pegar? ¡Lbel! 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 Hmm Trempe ¡Suscríbete al canal! yo te hubiera comprado porque yo no estaba aún así que cambié una carta de mía por el tibar normal en el antes fue las cosas que lo he dejado tu tienes el tibar de esa expansión no No es el demo este, pero es el juego completo ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! No sé porque se me quería caer el control Siempre se queda el control de play 4 No sé, tiene como que... Parece que su textura o no sé Parece que siempre es así que se cae Ese personal lo quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Okey. De para no sabía que esa cosa tenía historia. Interesante. Quedé con la boca abierta. Estos fanáticos de My Little Pony sí saben hacérselo Estos sonidos sonidos por un tiempo Estos sonidos sonidos con su poder O sea, es muy fácil O sea, estos sonidos sonidos ¡Gracias! 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 ¡Que tierno! Este es medio tinto, eh ¡Ay, qué bonería! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué bonería! 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 bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.